Ella quiere mi pliqui pliqui, mi pliqui pliqui, mi pliqui pliqui, ay ay toma mi pliqui pliqui, mi pliqui pliqui, ella quiere mi pliqui pliqui, mi pliqui pliqui, ay se goza mi pliqui pliqui, mi pliqui pliqui, ando buscándote y tu mirándome, yo pensando en ti, y te quiero comer Ay, toma mi pliki pliki Mi pliki pliki Mr. Brian Yo le di mi número telefónico Porque ella me pedía Mi reggaetón quería Pa' descargar con mi flow Yo le di mi número telefónico Porque ella me pedía Mi reggaetón quería Pa' descargar con mi flow Ella vacilando Ella modela